Convertiremos a fracción mixta. Primero, doce onceavos. Primero vamos a colocar el número que está en la parte de abajo, que es once. Ahora, once por cuánto me acerco a doce sin pasarme? Once por dos, veintidós se pasa, entonces por uno. Once por uno es once, y de once para llegar a doce falta uno, y eso viene acá arriba. Listo, un entero con un onceavo. La misma idea por acá, el que está debajo sigue. Ahora, ocho por cuánto para llegar a veintidós? Dos, ocho por tres se pasa, entonces por dos. Ocho por dos es dieciséis, y de dieciséis para llegar a veintidós falta seis. Acá. Ahora nos damos cuenta que seis y ocho se puede simplificar, entonces simplificamos. Se simplifica porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. ¿Entre qué número? En este caso, entre dos, ¿verdad? Seis entre dos es tres, ocho entre dos es cuatro, y listo. Se lee entonces, dos enteros, tres cuartos, y ahí termina.